Ahora, ante todos ustedes, aquí está Kraken Music, la criatura musical, producciones Melena, la supercienda musical, producciones Star Music, DJ Rocolo. Hice más una vez, un pacto sagrado, que además firmamos y luego juramos nunca disolver, que eso era para mí, que yo era para ti, lo dos para las buenas, lo dos para las malas, por siempre hasta el fin. A ti se te olvidó, más alta que el amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantel. Por eso es que me voy, y no me da dolor, que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di, y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Variedades Aida Y Capitán Ramírez Cracken Music La criatura musical Hice más una vez, un pacto sagrado, que además firmamos y luego juramos nunca disolver, que eso era para mí, que yo era para ti, lo dos para las buenas, lo dos para las malas, por siempre hasta el fin. A ti se te olvidó, más alta que el amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantel. Por eso es que me voy, y no me da dolor, que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di, y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pago, golpe con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Yo estoy mirando desde lejos, yo estoy mirando desde lejos, y ya no puedo estar aquí en silencio, sin decirte nada estoy sufriendo, por este invento amor que llevo dentro. Ay, dice mi corazón, cansado de esperar, por estos dulces besos que no le quiere dar. Ay, dice mi corazón, cansado de esperar, por estos dulces besos que no le quiere dar. Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das, un poquito de felicidad. Yo estoy mirando desde lejos, yo estoy mirando desde lejos, y ya no puedo estar aquí en silencio, sin decirte nada estoy sufriendo, por este invento amor que llevo dentro. Ay, dice mi corazón, cansado de esperar, por estos dulces besos que no le quiere dar. Ay, dice mi corazón, cansado de esperar, por estos dulces besos que no le quiere dar. Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das, un poquito de felicidad. André José, diseñador gráfico. Un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das, un poquito de felicidad. Ha pasado el tiempo, y lejos de olvidarte, por mi pensamiento siento un tormento. Con todo lo que fuimos, siento remordimiento, quizás no supe amarte, no fui un buen amante. A veces me pregunto, quien tuvo la culpa para no vernos más, quizás tú hayas sido, o sea yo el culpable, vamos a olvidar. Tienes que, tienes que regresar. Tienes que, tienes que regresar. Tienes que regresar. Tienes que regresar. Tienes que, tienes que regresar. Cracken Music, la criatura musical. Ha pasado el tiempo, y lejos de olvidarte, por mi pensamiento siento un tormento. Con todo lo que fuimos, siento remordimiento, quizás no supe amarte, no fui un buen amante. A veces me pregunto, quien tuvo la culpa para no vernos más, quizás tú hayas sido, o sea yo el culpable, vamos a olvidar. Tienes que, tienes que regresar. Tienes que, tienes que regresar. Tienes que regresar. Tienes que regresar. Tienes que, tienes que regresar. Una pena y otra pena, son dos penas para mí. Ayer lloraba por verte, hoy canto porque te vi. Cuando pasas por el puente, donde corre agua del río. No dejes de amor pendiente, como dejaste ser mío. Cállate corazón, cállate, cállate corazón no llores Cállate corazón, cállate, cállate corazón no digas nada No es un juego, es una realidad que todos deben temer Kraken Music, la criatura musical, ediciones y producciones Edwin Record Yo siempre te he dicho linda, que sufro mucho por ti Pero no vale la pena, para que me hagas sufrir Morena si tu me quieres, no se lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho, dile al corazón que callé Cállate corazón, cállate, cállate corazón no llores Cállate corazón, cállate, cállate corazón no digas nada Te vas amor, que así lo quieres, que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Pero me duele que vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tu lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de lo que dejas y que cambiará Por la aventura que tu ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Pero me duele que vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tu lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Mirando llenarse el vaso y viendo ofrecer la espuma La mente se me hace bruma y los recuerdos no me hacen caso Va llegando paso a paso, la gente en mi alma se unido Y fue el borracho perdido, grito el maldito por mi fracaso Así como en la cerveza la espuma desaparece Y solo cuestión de meses ella cambió mi risa en tristeza Por eso es que con cerveza fue lindo por su abandono Pues fue por una cerveza que la adoré y la puse en un trono Una cerveza la trajo a mi, pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorara al saber mi pena Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleve siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleve siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Quiero ponerme a beber un cigarrillo a fumar A la mujer que mató mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará Producciones Edward Nets, desde Ciudad Bolívar Inversiones Roy Frank, Caenia Sound La super tienda de la música en San Félix, Estado Bolívar Neofy, Neofy, Eventos Campari, esto si es patrocinio No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará Y una pena porque te fuiste, ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste, y aquí me quedé triste Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé tu razón, de no encontrar tu amor Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón, de no encontrar tu amor DJ Rocolo Mix Claro camino yo recorrí, intentando encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí, cuando yo la vi partir Cracken Quiereme así mujer, llévame dentro de ti En tu cuerpo, en tu mente, llévame Sé que tú eres feliz, con lo poco que te doy Los dos juntos lucharemos por este amor Este amor que es casi loco, va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere herirnos, somos dos para unirnos Este amor que es casi loco, va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere herirnos, somos dos para unirnos Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Ay algún día entre tollozos, tú me pediste que te olvidara Tú me pediste que te olvidara, ay no se puede, ay no se puede Que cuando un amor se pierde, que cuando un amor se pierde Cuando se ama de verdad, cuando se ama de verdad Ay no se puede, ay no se puede Recuerdo, cuando tú me amabas y yo te quería con el corazón Me muero, con solo pensar en el vil engaño de tu cruel traición Las copas, cuando más las tomo mucho más me acuerdo de lo que te amé La tusa, que por ti yo siento, está torturando mi pobre vivir Sintiéndome ya enfermo, sin besar tus labios Soportando esta tusa que conmigo acababa Jamás había pensado que tu amor malvado Hiriera con desprecios de mi pobre corazón Recuerdo, cuando tú me amabas y yo te quería con el corazón Me muero, con solo pensar en el vil engaño de tu cruel traición Las copas, cuando más las tomo mucho más me acuerdo de lo que te amé La tusa, que por ti yo siento, está torturando mi pobre vivir Sintiéndome ya enfermo, sin besar tus labios Sintiéndome ya enfermo, sin besar tus labios Soportando esta tusa que conmigo acaba Jamás había pensado que tu amor malvado Hiriera con desprecios de mi pobre corazón Todavía yo guardo el recuerdo de tu partida Todavía yo siento el dolor en mi alma herida Yo no sé que te puedo ofrecer si te di mi vida Para hacerte volver a mi brazo como aquel día Y si me quieres solamente a mí, todo ese amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a mí, todo ese amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón Cuánto tiempo ha pasado mi amor Y olvidé lo que sucedió A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses Está mezclando DJ, Rocco Lockmates Llenamos todas tus expectativas, siempre con buena música Kraken Music, la criatura musical A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón Cuánto tiempo ha pasado, cuánto tiempo ha pasado mi amor Y me dices un besito y me dices un besito Y me dices un besito, terminaron mis dolores Dios te bendiga Elena, Dios te bendiga y más Dios te bendiga Elena, Dios te bendiga y más Dios te bendiga Elena por haberme dado la felicidad Dios te bendiga Elena por haberme dado la felicidad DJ Rocono, Minas, Inversión, Irving Hace ya casi cuatro años que buscaba tus caricias Y hoy que me diste delicia, mira que felicidad Dios te bendiga Elena, Dios te bendiga y más Dios te bendiga Elena, Dios te bendiga y más Dios te bendiga Elena por haberme dado la felicidad Dios te bendiga Elena por haberme dado la felicidad Llego el 9 de noviembre, día de la felicidad Llego el 9 de noviembre, día de la felicidad Cuando me diste tu amor, nunca lo podré olvidar Cuando me diste tu amor, nunca lo podré olvidar Dios te bendiga Elena, Dios te bendiga y más Dios te bendiga Elena, Dios te bendiga y más Dios te bendiga Elena por haberme dado la felicidad Dios te bendiga Elena, Dios te bendiga Dios te bendiga Elena por haberme dado la felicidad Yo soy el indio pastor como me dicen cariñosamente Krakenense, la criatura Y mi nombre es pastor López, estoy convencido Como me quieren mi gente Yo soy el indio pastor como me dicen cariñosamente Y mi nombre es pastor López, estoy convencido Como me quieren mi gente Yo siempre estoy listo para complacer Y en la complacencia siempre soy el rey Yo siempre estoy listo para complacer Y en la complacencia siempre soy el rey De toda Colombia son mis canciones Y a toda Colombia cantaré De toda Colombia son mis canciones Y a toda Colombia cantaré Tengo mis amigos que nunca olvido Muchos Zuleta y Emilianito Yo me de Díaz y Jorge Oñate Amigo de Farra y Algarabías Libre la Guajira y el Magdalena También es bonito a Barranquilla y Cartagena Libre la Guajira y el Magdalena También es bonito a Barranquilla y Cartagena Yo soy el indio pastor como me dicen cariñosamente Y mi nombre es pastor López, estoy convencido Como me quieren mi gente Yo soy el indio pastor como me dicen cariñosamente Y mi nombre es pastor López, estoy convencido Como me quieren mi gente Yo siempre estoy listo para complacer Y en la complacencia siempre soy el rey Yo siempre estoy listo para complacer Y en la complacencia siempre soy el rey De toda Colombia son mis canciones Y a toda Colombia cantaré De toda Colombia son mis canciones Y a toda Colombia cantaré Me inspiré con amor Me inspiré con amor Me inspiré con amor Para cantarle a Colombia y a Nueva York Después de Venezuela Después de Venezuela Después de Venezuela Es Colombia querida Mi segunda tierra Es Colombia querida Mi segunda tierra El chica y la ñoranza Son dos sitios muy finos Donde al compás de la cumbia Bainan los latinos Donde al compás de la cumbia Bainan los latinos Vamos colombianos Levanten las manos Al sonar esta cumbia Que les canta un hermano Al sonar esta cumbia Que les canta un hermano Baila esta cumbia Sabrosa Goza la cumbia Mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Baila esta cumbia Sabrosa Goza la cumbia Mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Goza Cali Barranquilla Santa Marta Cartagena Nerellini La Guajira Baila mi Colombia entera Kraken Music DJ Rogolo Mil Santa Galeña Tan linda que hay Y yo no trae a quien mirar Tanta boquita para besar Y yo no se a quien amar Y yo no se a quien amar La escaleña con su caminar Me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor Que alguien canto La escaleña con su caminar Me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor Que alguien canto Cumbia Batuta A la costadera La escaleña con su caminar La escaleña con su caminar Son rosa de un jardín de amor Que alguien canto La escaleña con su caminar La escaleña con su caminar Me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor Que alguien canto La escaleña con su caminar Me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor Que alguien canto Continua Los alegracos Son rosa de un jardín de amor Son rosa de un jardín de amor Son rosa de un jardín de amor ¡Buenas veces se convierte en un jardín de amor! Gracias.